Bueno, buenos días, soy Emilio García, periodista, escritor y youtuber y para los que no me conozcáis me acabo de presentar, soy director del periódico local La Bañeza Hoy y bueno, llevamos aquí varios meses hablando de anécdotas y cosas que hay en el mundo del periodismo y cosas que me han pasado a mí en concreto como director del periódico, como redactor del periódico, bueno, como reporter del periódico, como básicamente lo he hecho todo durante muchos años, o sea, aunque he tenido colaboradores pero trabajadores, pues, pequeño negocio local, autónomo que no da para comer y hoy va a terminar la serie ya que llevamos aquí varios meses hablando cada semana de lo desprestigiada que está la profesión de periodista Hoy con un teléfono móvil va cualquiera por ahí y graba algo y lo sube a un canal una plataforma con YouTube o lo retransmite en directo y nadie se da cuenta que detrás de uno de estos vídeos, que hay más de 500 hay horas y horas de grabación no voy a hablar de los informativos, que esos llevaban tres días, sí, tres días un informativo mensual en este canal, La Bañeza Hoy y Televisión que no llevo a mil suscriptores cuando grababa este vídeo estábamos todavía 900 y pico y tres días recopilando noticias, haciendo tomas, grabando tomas metiendo, editando y se subían en HD o sea, luego, la mayor parte de los vídeos se hemos subido en baja calidad porque dedicábamos horas en poder subir un informativo un trabajo de, yo qué sé, 8 o 10 minutos, una carrera, una concentración que alguien te lo transmite por el móvil en directo puede llevar una o dos horas de edición porque hay que subir las imágenes, que bueno, estos son, si son 10 minutos grabados, 10 minutos luego, editarlo, igual tardas más porque seleccionas, metes efectos de sonido, rótulos o sea, editar esto lleva un trabajo que, bueno, hay mucha gente que lo ve y le da lo mismo o sea, oye, cualquiera es periodista cualquiera va con una cámara y retransmite pero, ¿por qué grabé este canal? o sea, aparte de contar la actualidad y de cosas que iban pasando esos fines de semana sábados, domingos, para que veáis que trabajo domingos y festivos, aparte de días entre semana hay muchas grabaciones entre los más de 500 vídeos que tenéis ya en este canal que quedarán para la historia para la posteridad o sea, no es que haya ido con el móvil ha grabado o emitido en directo algo que se puede hacer mucho hoy ofrecen en el streaming un montón de plataformas sino que hay vídeos de una hora de duración como programas auténticos de televisión editados aquí en este canal que tienes las costas medievales de 2018 en el hospital de Órbigo no puedo decir todos los años pero un año las grabé enteras que ahora ya hay muchos canales mucha televisión pero en aquel entonces igual esto no se conocía tanto San Jorge y el Dragón San Esteban de Nogales esa es una tradición que me gustaba y estuve varios años persiguiendo porque algún día no se celebró pues por una tormenta les cayó por la tarde una tormenta y les humedeció la pólvora no pudieron lanzar los fuegos etcétera o sea que estuve varios años para poder grabarlos algo como Jimena de Jamuz el día cruces viviente es único en la comarca y justamente el año que lo grabé se cayó el Cristo yo no pensaba que tuviera tanta repercusión es el vídeo más visto el fragmento de vídeo más visto de este canal o plataforma con 200 y pico mil visualizaciones y sin monetizar y yo además lo grabé de casualidad y me di cuenta que se había caído casi después porque estaba con el móvil en aquel entonces móvil porque la cámara que tengo la pequeñita tiene batería que solo dura 20 minutos no dura ni media hora entonces llevaba tres o cuatro baterías en el bolsillo pero se me agotaron las tres porque el día cruces viviente de Jimena de Jamuz es un evento de varias horas de duración está algo resumido creo que pero entre la escenificación de la última cena la procesión por las calles y la escenificación de la crucifixión dura su tiempo y a mí se me agotó la batería las baterías y al final lo grabé con el móvil y justamente cuando estaba grabando con el móvil de repente pasó este incidente y para un año que podía grabarlo pasa esto pero hay un montón de cosas tienes las procesiones romerías del pendone de la virgen motocross entrevistas a gelete nieto entrevistas a un montón de gente gente que ya ha fallecido y que quedan el testimonio único para la historia en el canal de la bañeza hoy televisión que por eso lo he hecho para que quede para la posteridad y que alguien que busque algo de nuestros pueblos algo de la ciudad algo de la bañeza hay vídeos con muy pocas visualizaciones si los sucesos bomberos incendios y demás tienen muchas visitas sin embargo pues hay vídeo reportajes entrevistas que a mí me han gustado mucho un pintor un poeta un escritor un periodista la del último colmado último autoservicio de la ciudad etcétera pequeñas cosas hay ferias de los pueblos tradiciones entrevisto a uno que curte cuero la tradición de los bueyes de San Isidro Labrador que se recuperó en Santa María del Páramo o sea que este canal de televisión tiene documentos históricos y yo quiero que queden ahí que se perpetúen que pasen para la historia no es ir con el móvil grabar retransmitir un momento sino que hombre hay vídeos que sí no voy a decir que no que hemos grabado 20 segundos una canción para decir hemos estado aquí porque también nos criticaban que no íbamos a los eventos y digo mira pues para que veas estaba aquí y esto he grabado pero luego hay otros vídeos que tienen media hora de metraje una hora y una edición y un montaje logrados que bueno con las características técnicas de poca calidad una cámara de malas condiciones etcétera etcétera pero bueno teniendo en cuenta que nadie ha apoyado este canal y que no está monetizado porque hasta los mil suscriptores no se monetiza todas las horas y años de grabación de eventos pues han sido una aportación gratis de mi persona hacia la sociedad y para terminar hoy cualquiera parece que puede ser periodista con un teléfono móvil y puede grabar algo que pase en cualquier lugar igual tiene más visualizaciones pero los periodistas hacemos un trabajo para la sociedad no por grabar algo que pasa en ese momento etcétera sino porque damos voz y servicio a la gente y mucha gente aunque no lo creáis me llama por teléfono pidiéndome ayuda cuando tiene un problema en su vecindad en su barrio en su casa algo que le ha pasado judicialmente o que le quieren desahuciar o el ayuntamiento o un problema familiar muchas veces se recurren a nosotros para que les demos eco y ayudemos o por lo menos ayudamos a difundir algo que les está pasando el periódico La Bañeza hoy tiene varias cosas de estas y he hecho amigos gracias a ello un padre que le quitaba la costudidad de sus hijos que contó su versión etcétera o sea tenemos un montón de exclusivas a lo largo de estos 22 años que podéis ver en hemeroteca el periódico de papel 22 años en el canal de youtube pues llevamos menos dos o tres y me gustaría terminar aquí pues reivindicando que sí los periodistas somos muy criticados siempre la gente parece que nos menciona solo cuando no le gusta algo que publicamos pero que sepáis que somos como notarios de la actualidad testigos y estamos ahí contando lo que muchas veces alguien no quiere que se cuente y nos las estamos jugando a la integridad física y muchas veces por la policía etcétera como os he contado en vídeos de anécdotas que no quieren que les grabes o que les parece mal que hagas una foto porque igual están hablando etcétera yo he ido a muchos sitios y una de las dos cosas para terminar que más me siento orgulloso es de haber pedido para la ciudad de la bañeza y comarca para todo el sur de León pedimos el hospital comarcal o no nos hagan en su caso y los parques de bomberos que mira esto ya se está haciendo muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like